Buenas tardes, soy Sebastián Benítez, cacique de la Comunidad Alecrín. Nosotros estuvimos acá en una asamblea desde dos días atrás ya, porque tuvimos un convenio que no se cumplió, convenio 169, que no se cumplió en la aldea Alecrín, porque sabiendo, teniendo eso, el ministro autorizó de vuelta el corte de madera, que está dentro del territorio de nosotros, de la Comunidad Alecrín. Entonces, por eso nosotros estuvimos haciendo un movimiento, estuvimos cortando ahí en la entrada de la empresa, y después tuvimos una caminata de allá hasta el acceso de Alecrín. La Comunidad Alecrín está ubicada en la ruta provincial número 20, a 15 kilómetros de San Pedro, localidad de San Pedro Misiones, y nosotros tenemos 48 familias y los chicos también están, entonces por eso nosotros decidimos luchar contra esa empresa que está entrando, la empresa de la RAG, Sociedad Anónima, administrador de la tierra teniente de la Comunidad Alecrín, que es la RAG, Sociedad Anónima. Nosotros estamos buscando una solución, nosotros mientras que nos solucionamos vamos a seguir así, porque nosotros queremos que el ministerio, dicen, no corte más madera del territorio relevado por Alecrín, o sea, así nosotros queremos escuchar eso, entonces nosotros estamos con ganas de otra lucha más, si es que sigue así, pero igual nosotros queremos llegar a una solución, por ese motivo nosotros estamos haciendo el movimiento. Gracias. 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 Gracias.